Estamos dando inicio al Diplomado de Liderazgo para la Acción Social. Este es tercer año que hacemos el Diplomado, que se van a capacitar por varias semanas aprendiendo distintos conocimientos para poner en práctica el rol de líderes y lideresas en sus comunidades. La revolución del conocimiento nunca va a estar ajena a los líderes sociales. Son los dirigentes los que realmente cumplen el rol de la primera línea y esperamos que el compartir en este periodo sea de mucha sabiduría y que sea muy provechoso para las dirigentes y para los dirigentes. Agradecer totalmente este curso, este Diplomado. Es una experiencia bonita, maravillosa. El aprendizaje que tengo me lo llevo para la vida. Abrir las posibilidades para que las personas como nosotros podamos acceder a este tipo de conocimientos es muy valorable para mí. Estoy 100% agradecida de estas clases. Nosotros como ENEL Distribución estamos muy contentos de apoyar esta iniciativa que desarrolla TECHO. Sin duda la labor que desarrollan los líderes y los líderes sociales es muy importante para nuestro trabajo de relacionamiento comunitario. Estamos muy contentos de poder participar y tener esta oportunidad de apoyarlos. a los líderes. Así que yo les agradezco por estos diplomados y que sigan muchos más. Se necesita levantar muchos más dirigentes y a las compañeras, haber conocido a tantas compañeras muy increíbles. Es que de verdad cada una tiene algo especial. Así que yo muy agradecida con todos quienes hicieron posible este Diploma de Dirigencia Social. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!